Ok Buenas soltoretas Me acabo de leer todo el manga de reencarnación del dios de la espada mas fuerte Si me han pedido 7 raciones y bueno han sido 8 asi que he visto ya que me quedan dos capítulos voy a ver el final no y la verdad no se como no se como mesurarlo osea estan muy guapas las peleas las peleas están todas muy guapas menos una y media ehhh que si ha sido el poder de protagonista ganado ya esta pero además las peleas estan muy bien hechas pero noto que este manga le falta como todo lo deja muy abierto no me falta profundizar y no se porque no lo hace porque parece que quiere hacerlo pero se concentra mucho en las peleas y es una pina no es como no es como a ver es ahh como lo explico vamos a ir paso por paso para que entendan vale como siempre si quiere ver a mi reacción me han visto aquí clink a la descripción cuando me voy preguntármela dejo en un clip de una parte de los cabidos para que veáis como ver la reacción en la biblioteca y bueno a ver ¿como empieza esto? Pues nos empieza con una, bueno, con un poco de lore del mundo, ¿no? Donde básicamente nos cuentan que en 2100 y pico, ¿no? Se ha creado, bueno, en 2100 ya todo el mundo tiene, digamos Bueno, sí, es cierto, en 2100 se creó ya básicamente Inmortalidad, ¿se podría decir? O sea, a base de, digamos que mucho rejuvenecimiento y toda esta mierda, ¿no? Y la gente se ha un poco de hacer esteroides a full, ¿no? Y en 2150, por ahí, ¿no? Se creó un videojuego típico para ganar dinero, ¿no? El prota fue echado de esto mierda, ¿no? Y a base de tiempo rechazo un día, pues, regresa a 10 años en el pasado Sí, bicos, alcohol Entonces decide cambiar un poco la historia Deja al club este, se hace un puto club solo Empieza una cuenta en un juego Se hace spagachin porque salen todos los sets, ¿no? Y se pone a buscar cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, él, como acaba de empezar el juego Va a hacer las misiones ocultas que dan muchas cosas, ¿no? Él sabe que, en vez de hacer una misión que está puesta por el juego Si yo investigo un poco, genera una misión oculta Cosa que no es si me gusta y no me gusta, ¿vale? Este juego, donde estamos, ¿no? Es un RPG, pero que tiene, por ejemplo Cambia con los jugadores Lo cual es Una mierda No hay respawn de enemigos Si yo mato a un alcalde de un pueblo Ese pueblo se queda sin alcalde Lo cual, mola mucho como historia Pero a la vez, si quieres hacer un juego realista Eso no puede pasar porque se jode el juego He puesto un ejemplo muy simple Imaginaos que en el vuelo de Warcraft Matas a Al NPC de los tutoriales Por ser un hijo de... Básicamente, ¿no? Cosa así Pero bueno Así que nada Le pide a un amigo que le ayude Y él consigue una misión oculta Donde matar a un alcalde Y aquí empezamos con las cosas buenas, ¿vale? Porque el alcalde no puede matarlo Porque es nivel 15 Y él es nivel 1 También me gusta mucho el sistema de juego Por ejemplo, aquí cuando se muere No Se pierde un nivel Y que es uno jode Bastante porque parece que es complicado subir el nivel La verdad Y aparte, cada vez que mueves pierdes un nivel Y puedes perder algo de tu loot Sí, tanto equipado como no equipado Y eso A veces creo que jode más, ¿no? Que todo el loot, ¿no? Por ejemplo, yo juego mucho a Alien, ¿vale? Ahí tenemos free loot Te mata y te quedan todo lo que llevas equipado Pero imaginaos, ¿no? Claro Al ser todo aleatorio La gente se atrevería más a llevar cosas Porque Puedo perder una cosa, ¿no? Pero claro Y si pierdes la cosa más cara Uf, ¿no? Cuece Cuece de cojones La verdad Pero bueno Sí, esto sería el sistema de la horda, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace aquí el pavo? Pues pelea contra el alcalde de nivel 15 Pero no puede ganar un tío de nivel 15 Cuando acaba de entrar en nivel 1, ¿no? Así que lo que hace es Le aconseja un pavo Para conseguir un poco de cobre Para comprar tomateus ¿Por qué tomateus? Porque El tomate ¿No? Al lanzárselo al pavo No No le hace daño Pero le baja Pero le baja mucho La hostilidad ¿No? Es como en Pokémon Cuando vas al 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 safari, ¿no? Y lanzas fiebras ¿No? Literalmente es eso Lo importante es que Se ve que el alcalde Era un furro ¿No? Era un enemigo Un mop agresivo Porque tiene una misión oculta, ¿no? Pero claro, no hay que pelear contra el al nivel 15 Y tal Y aparte es una misión para principiantes ¿No? Hay un gobernador El tomateus Sin hacer daño Porque si hiciese daño A un NPC Vendría la guardia de la ciudad A matarlo Pero en todo cambio Hacer eso Hace que el alcalde Se vuelva un furro Y la guardia lo mate Y como la misión nada más es matarlo Él ya consigue esto Le da una recompensa Sube un nivel Y consigo anillo roto Eh... Donde puede Eh... Meter un... Un busto De velocidad No Y empieza a subir la habilidad de espada Luego va a una prueba Donde se encuentra con un secundario Que va saliendo mucho de fondo Y... Va a salir a hacer la prueba de sao Abas de esquivar balas Donde... Aquí apenas se ve una mierda La verdad Eh... Consigue un... Un triple golpe A distancia Aunque su atención es barato ¿No? Para luego irse a una zona A farmear tranquilamente Un boss Eh... Donde consigue Bueno Un boss golem De nivel 5 Cuando es el nivel 2 Pero que hace es usar un fruto ¿No? Para básicamente Hacerle un perma stunt Y que se quede parado el bicho Facilísimo Para ir tirándolo poquito a poquito Donde consigue una armadura Se cuela abajo de la tierra Donde está un boss Y aquí nos cuentan Las mecanías de los bosses Los élites Cada 5 segundos Regeneran un 2% de vida Así que No puede ser un capullo Eh... Skiller Con 0 nivel No te puedo hacer un espirro Porque Si no le quitas Más de un 2% Cada 2 segundos No ¿No? O que tienes el maná Y todo esto Eso me quedaría interesante ¿No? ¿Pero cómo le gana este bicho? Pues Básicamente Eh... Aprovecha Digamos Su segunda fase En la segunda fase ¿No? A ser un boss Hace un ataque cargado De área Típica explosión Y al hacer eso Se queda un momento Un momento quieto Donde puede Apuñalarlo a full Pero luego Se ve que tiene un ataque Un target ¿No? Me casi mata a la prota Pero no muere Porque se puede ser protagonista ¿No? Aún Después de hacer el último golpe Se muere Está muy chula la pelea Ahí consigue un escudo Que luego vende Y una habilidad Que aún no ha usado La postura Que es el full counter No lo uso nunca Llega a la zona oculta Más que quería ir ahora Esta sabía Que es una aldea oculta No tendría que acabar Con 500 personas ¿No? Lo interesante de esto Es que lo que hace Como la ventaja No es que se han dicho Muy complicados Pero son 500 Así que Se marca un termópilas ¿Vale? Tal cual Se marca un leónidas No Y se guarda en un sitio Muy pequeño Para que no puedan saltarlo Por muchas partes Así que se guarda Encima de las escaleras Ahí todo guapo Para pelear Obviamente al final No es tan fácil Porque al final Vienen bichos Que atacan por la espalda ¿No? Más ágiles Pero al final Como quedan solo 100 Pues juego con ellos Consigue Una cosa que le da Un poco de boost En las fuerzas Y un cofre Perdón Perdón Un cofre dorado El cual le da Una ¿Qué le daba? El poder de mirar uno Sí Y El cofre Ah le da la espada ¿No? Sí la espada Básicamente la cosa más rota Por la cual ya ha roto el juego No sé Esta espada Cuando le da el juego Se ha ido a mierda O sea Esta espada Tiene tantas mierdas Que sí Que está maldita Y tal Pero también cura maldición En un segundo Literalmente ¿No? Es un objeto Ultra roto Pero como es un objeto Maldito Te mete un debufo ¿Cuál debufo es? Que Te va a ir chupando niveles ¿No? Y si no se lo das Va a bajar Tus estadísticas Permanentemente Te quedas tú como Hola madre Ya No Enseguida Cuando la usa Se lo cura Sí Es bastante Calienta pollas La verdad Así que el tío va a apagar ya de por sí ¿Y a tú por qué? Bueno aún no la usa Pero Sí Lo comentaré cuando la use mejor ¿No? Porque Roto es poco Roto Es Poco Pero bueno Así que nada Entonces voy un poco a farmear Vendo un poco de objetos Pilla un poco de plata Acaba con unos giri Ah bueno sí Mi queja Cierto Uff No estoy exagerando Cuando Literalmente Todo el mundo Que juega este juego Es Retrasado Mental No No es Puta Broma Te lo podría vender después Que cuando se hace El juego popular Pero es que Literalmente La cantidad de Neandertales Monocerebrales Unicelulares De este manga Son todos El Broma Es lo único que es No es que sea pro Es que es lo único que parece Que tiene cerebro Y la waifu principal Tal cual En serio No estoy exagerando El otro tío Amenaza a un pavo En medio de la ciudad Y lo están a punto de matar Lo cual Es un trato de peca Que te vuelve rojo No puedes hacer nada En la ciudad Y encima te encierran 12 horas Sin poder jugar Y aparte Vemos que no puede robar Nada más Recibirás un objeto Se Pero salva al chino Y entonces van a buscarlo El se va con su colega A farmear Un asesino Intenta matarlo Y el prota usa el boss Para acabar con el asesino De forma estúpida Farmeando un poco Y entonces tenemos La mejor escena de farmeo De mi puta vida Utilizando inteligencia artificial ¿Vale? ¿Qué hace? El tío se compra unas bombas de humo ¿Vale? Unas bombas de humo Para lanzar a los bichos Los cuales Hace Que los bichos No puedan pegar la distancia Porque su agro No llega O sea La bomba de humo Hace una pantalla de humo De 30 metros Perdón De 10 metros ¿No? De humo Y los ataques a distancia Pueden ser a 30 metros Por lo cual Con su colega Que es mago Él puede tranquilamente Pegar a distancia Y cuando los bichos Piden el agro Al estar en la bomba de humo Activa No lo ven Por lo cual No se activa el agro LOL Así que es un free farmeo De nivel 64 Cuando son nivel 1 Así que empiezan a farmear Como hijos de puta Pero los gilipollas Que le ha hecho peca antes Quiere venir El pavo Deja la bomba de humo Para que los tíos Farmen un rato Y luego Cuando se va la bomba de humo Como los tíos son Putamente retrasados Mueren todos El pavo acaba Con el último Y dice que Lo van a despedir Y al final El tío es despedido Así que luego Van a por el boss Furro Que es gigante Y el compañero Literalmente No hace nada No Hace Nada El puto compañero Del colega Del protagonista Literalmente No hace nada Es flipante Es el pavo gigante Contra un lobo gigante Y como es la pelea Pues Activo la espada Y soy dios Si tal cual Que hace la espada Bajar 5 niveles A los enemigos Tiene una habilidad De duplicarse Hace espadas Circulares A esto Tenía como Una especie De ataque Mágico Quise Hacer crítico Y No me acuerdo con más Creo que era Cuchilla Bingo Hacena bisal Eso no me acordará Pero bueno Da igual Artista rotísima Solo por el doppelganger Ya está Y al final La base de sus habilidades Pues le revienta Si GG Ya está Boss acabado Ahí consigue No sé cuántos Farmear Se hace Herrero Y aquí está El debufo de la espada Literalmente A la siguiente Quita el debufo de la espada Con el herrero Así que se van a hacer una mazmorra Con el colega Vienen las waifus La waifu dice Este tío es interesante Me voy con él Y aquí otra vez Todos menos Esta puta waifu Son putos Cortasado Diciendo Oh no Es nivel 1 Seguro que es un puto inútil El tío les lleva Les carrila la puta dungeon Tranquilamente Me gusta mucho Porque hay un boss Que lo interesante de eso Es cuando acaban con el boss La gracia Es que Si se pusieran a lootearlo A decir que se lleva a la gente O en la parte Y tal Discutiese Y tal En vez de curarse Después de la batalla Hubiesen muerto Porque La gracia de ese boss Es que venía un boss Después del boss Tapa Buena mecánica Luego se encuentra con un tanque Se hace colega Y pelea en contra Un boss El cual Tiene Un 95% de defensa La gracia es que Este bicho se mata Con daño Ambiental El amigo del pueblo Tiene una habilidad de naturaleza Lo cual hace Lianas Y eso cuenta como daño natural Y si le lanzas piedras Desde el techo También es daño natural No Todo tiene sus mecánicas Mola Al final huye Y se ve que ese bicho Es un bicho que va a evolucionar Y ahora una super dungeon Pero consigue un anillo Para conseguir La piedra filosofal Pero al final consigue Un fragmento El cual haría Para hacer alquimia Así que después de conseguirla Y farmear A todo momento De farmear Con la piedra alquímica Se pone a hacer piedras A punta pala Para conseguir el encantamiento Y luego se pone Con la herrería A hacer armaduras Y básicamente Se hace rico Con el mercado Rico, rico Papá Rico, papá Un millón PAM Se cuenta con una Monja Que entonces Quita el demonio De la espada Que le iba Perdón Quita al demonio De un libro Que consiguió Y ahora puede Tener que hacer una misión Para conseguir esto Se vuelve invisible Farmea todo esto Consegue todos objetos Y se pelea consigo mismo Que es el demonio Le gana Poder hacer un pergamino Choto que robó Luego va A una Se disfraza Para que la gente Reconoce que es el herrero Y Se va con la Con el gremio De la waifu Donde básicamente dice Buena suerte Que den Que yo voy a farmear Pelea contra Un Perde de las cabezas Y en el mundo real No Obviamente la gente dice Eres un puto Un puto Y dice Vale Que te follen Me hago mi propio gremio Con murgezuelas No Porque lo que diría No El termino de la clase Humilla a un par de gentes Que A todo esto Eso lo puse de click Vale Para que veáis la humillación Porque es muy estúpida Es para descojonarse Vale Así Después de humillar En la vida real Toca el mundo del juego Se hace la primera raid ¿Cómo hace la primera raid? Pues todos mueren Y pelean contra un boss El boss tiene un huevo de vida Y hace la típica de Yo pillo el agro Vosotros pegáis Y vamos cambiando el agro Pero al final En la segunda fase El bicho Pilla el agro Al protagonista Y Literalmente el protagonista Después de estar Farmeándose Activa una habilidad Que es Ser el protagonista Y lo que hace Es que realmente Se fusiona Con el juego Cerebralmente Lo cual puede hacer Que si se mueve En el juego Mueve en la vida real Porque tiene que Hacer un poco De tensión En este manga Si Luego El puto Subnormal Que insta Quiere volver a pelear Contra él Con su gremio Y los mega Ultra Pelean Un millón Y los desintegran Y el gremio Acaba en la muerte Para luego Después de esto Decir Adeu colegas Que os vaya bien Me voy a Otro sitio Va a farmear más Ahora Consigue Se va a un gremio Perdón Se va a una Subzona Donde hay una subasta Gigante Engaña a un pendejo Porque todo el mundo Es pendejo Para comprar una Madura de mierda Porque el tío Es kilipollas Y cree que el tío Si subasta Es una madura gigante Buena Porque claro que si Si Puto es normal Luego consigue Un par de objetos Una Un ataque de stunt Y se encuentra Con una Ultra Mega Super Ultra Fique Waifu La cual básicamente Te dice Oye Tú eres un herrero Todo roto Haces un Un trato Con mi Contrato Con mi grill Para venderme Unas cosas más baratas Y nosotros Te damos cosas más baratas Bueno Es exclusividad Lo que hace Es que es lo más Puede venderlo a ellos Pero bueno Así después de eso Gigi Si tiene un Tonto en un gremio Y consigue Un millón de plata En la vida real Da un dinero A su mujer Y luego Tenemos La otra opción Unos pendejos Quieren intentar Hacerle algo Los mata Y se está yendo A buscar Una mejora Para ser herrero Aún más poderoso Más roto Más chulo Más guapo Vale Y me quedo justo ahí Cuando viene Cuando el gilipollas De los cojones Que le hizo pecar Y ha matado Tres veces Mándome asesino Por él El cual la pelea Es Está equilibrado Te reviento Después de ponerme serio Para que luego Intentes hacer un puto Deidara Si Intentes hacer un puto Deidara Pero el tío La monja Que le quitó El chamunco ¿No? Le dio un collar Que le protegía Y tuvo suerte Y ahí me he quedado Y ahí me he quedado Tapo Tapo Pero si Si que no se Si que siento Que es un poco Muy rápido Sin profundizar En nada No La verdad Mucho amor al alcohol Lo ponen de clip Para que lo veáis Ehm Si es una pena Porque si no No explican No explican cosas Que serían como Que tanto es la moneda Como se hace el cambio de dinero Como está el mundo De la realidad Como funcionan las estadísticas Lo de siempre Lo de que ningún puto manga Hace De otro cojones Ya de verlo tío Para que pongas un sistema de poder Si no explicas el sistema de poder Joder Eso Pero bueno Da like